Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video adicional del mes de mayo, el mes cuando yo cumplo años. Casi que estoy segura que este video lo subiré después de mi cumpleaños, ya que está, o sea, cumpleaños a inicio, digamos que del mes de mayo, pero no importa. Y hoy quiero ver cómo hablar, más bien como ustedes pueden ver del título del video, sobre los pasteles en Lituania. Y no sobre los pasteles en general, sino solo sobre los pasteles que digamos que todo mundo, o todos los lituanos, o la mayoría de los lituanos conocen. Y no necesitan una descripción en sí, digamos así, al escuchar el nombre del pastel, son como de lo más común, digamos, que se compra, se come en Lituania. Así que si les gustaría escuchar cuáles son esos pasteles, como se llaman, quédense a ver este video. Y bueno, yo sé que este tema no será del gusto, interés o algo así de cada persona, porque pues hay a quienes no les interesa, digamos que los pasteles no les gustan, o lo que sea. O el tema en sí tal vez no les parezca interesante, pero como les acabo de decir, es el mes de mi cumpleaños. Y en Lituania realmente yo diría que ningún cumpleaños, boda o algún aniversario, ninguno pasa sin un pastel. Y muchas veces la gente suele comprar los mismos pasteles, que como les digo, al escuchar el nombre, ya saben cómo es el pastel. Es como en México decir pastel de tres leches, y todo mundo ya sabe cómo es el pastel de tres leches, o flan, por ejemplo. Ya saben cómo es su consistencia o su sabor, porque los han comido muchas veces, más de una vez en su vida. Y así es en Lituania. Obviamente hay pasteles, o sea, de mis sabores y colores, y sacan sabores nuevos, etcétera, etcétera. Pero hay como pasteles clásicos, por así decirlo, cuando no sabes qué comprar, pues buscas algo que ya conoces. Y en Lituania realmente como no hay en sí pastelerías, digamos, como tales, o sea, como La Esperanza o El Globo. Aquí las hay solamente muy, como en lugares muy puntales, muy chiquitas, digamos así, muy como gourmet. Los pasteles se compran en supermercados, y creo que es un dato importante, por si van a Lituania y quieren comprar una pastel, si van, no sé, a visitar a alguien o algo así, o si alguien viene a verlos a su casa, o bueno, donde sea que se estén quedando, digamos así. Y los pasteles también, yo digo que forman parte, pues, de la vida diaria, digamos, de la gente de un país. Y aquí, pues, mucha gente celebra su cumpleaños, boda, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en mi teléfono, como siempre, preparé la información que quiero compartir con ustedes. Y el primer pastel, como el más clásico, yo diría, número uno, el que todo mundo ha comido, yo creo que más de una vez, digamos así. Y la generación de, o sea, mi generación, o alguien un poco más joven o mayor que yo, lo han comido, o sea, un millón de veces. Y es el pastel de miel, en Lituano se llama Medous Tortas. Y básicamente es un pastel que se hace con miel o usando la miel. Y es un pastel realmente muy, muy rico, muy dulce. Bueno, los pasteles suelen ser dulces. A mí me encanta, yo recuerdo que lo comprábamos, bueno, tal vez no cada cumpleaños, pero muy seguido y también en Navidad. Recuerdo que mi mamá lo compraba o lo compró varias veces para la Navidad. Porque antes era como más raro encontrar, digamos, pasteles en los supermercados. Aparte de que eran caros y siguen siendo caros, pero era como algo, y sigue siendo obviamente, digamos que algo no de todos los días. Pero, este, ahora tal vez más gente ya se compra una rebanada o algo así ya en su día a día. De repente sí se le antoja. Pero antes era algo meramente de, pues, de fiesta, digamos así. Entonces mi mamá también a veces lo compraba para Navidad o Año Nuevo, digamos así, aparte del cumpleaños. Y en la Ciudad de México yo conozco al menos dos lugares, son dos restaurantes rusos donde pueden probar ese pastel de miel. Obviamente desconozco su receta, digamos así. Pero los he probado y me saben igual que los que se venden en Lituania. Les estaré dejando tal vez imágenes de los lugares para que los busquen por si les da curiosidad a probar ese pastelito. Otro pastel que también podríamos decir como un clásico o un pastel muy conocido entre los lituanos se llama Napoleón, o bueno, Napoleón o Tortas. Porque Tortas en lituano significa pastel de esos, o sea, como con crema y todo eso. No pastel como sencillito, como aquí llaman pan, por ejemplo. Entonces en México es conocido como pastel mil hojas y es un pastel delicioso también, me gusta la masa. Creo que es un pastel algo complicado de hacer, bueno, tal vez cualquier pastel lo sea porque yo no soy pastelera. Y es delicioso. Lamentablemente en México yo he encontrado solamente un lugar que es la pastelería o las pastelerías El Globo, donde lo venden. También carísimo, por cierto, pero delicioso. Si ustedes saben, bueno, conocen algún otro lugar donde se pueda comprar, probar, etc. Pues me lo pueden dejar saber obviamente en los comentarios. Y también me pueden dejar saber si los pasteles que estoy mencionando en este video también los conocen en sus países y con qué nombre. Otro pastel también podríamos decir como clásico, no necesariamente el más popular, pero es un pastel que pueden encontrar yo creo que básicamente en cualquier supermercado en Lituania. Y en Lituano se llama Griliagines Tortas. Lo que yo encontré en Google, estuve buscando cómo traducirlo, sería pastel crocante, ya que lleva básicamente nueces picadas y también como caramelo picado. Y pues eso es lo que da, o sea, ese sonido, digamos así, crocante a la hora de comerlo. También hay dulces, de hecho, que se llaman Griliagines Saldani. Saldani significa dulces y este, así que no necesariamente tienen que comprar el pastel para pues saber a qué sabe, digamos así, pero pues ese es el chiste del pastel, digamos así, o de qué se trata el pastel, cómo se hace. Y tal vez no a todos les guste, pero es también un pastel que no necesita, digamos que una descripción, un Lituano al escuchar el nombre del pastel ya sabe cómo es. Otro pastel bastante conocido en Lituania se llama Tortas Puriena. Puriena es una flor de la que les hablé hace unos videos, digamos que atrás, también en el mes de mayo. Y en latín se llama Calta, es una flor chiquita, amarillita, que da flores precisamente en primavera. Y también a veces ese pastel justo lo decoran con florecitas, digamos así, yo no sé exactamente cómo se hace, estuve buscando la receta, vi que le ponen de repente avellanas o algo así como cajeta, digamos así. Pero bueno, es un pastel que también a todo mundo conoce, o sea, si dicen a pastel Puriena, a todo mundo, a todo lituano va a saber o va a decir que sí conoce ese pastel. Y bueno, el último pastel que voy a mencionarles en este video se llama Poukschu Pianas, lo que si lo traducimos al español sería leche de aves. Sé que en español a lo mejor no suene muy bien, digamos así, pero básicamente también hay dulces, chocolates que se llaman leche de aves. Así que si no quieren comprar un pastel completo, porque luego en Lituania no necesariamente van a encontrar rebanadas, digamos de pastel, sino van a tener que comprar un pastel completo. A veces los hacen más chiquitos, así que pues sale más barato, digamos así, pero también hay chocolates que se llaman leche de aves o de ave. Así que pueden comprarlos también, pero básicamente la base, valga la redundancia de ese pastel es como un tipo de malvavisco, digamos que se hace. Así que es un pastel bastante como suavecito, esponjocito, digamos así. Los chocolates igual, así que bueno, digo, si no quieren comprar el pastel completo, pues busquen chocolates que tengan ese mismo nombre. Y bueno, hasta aquí este videíto bastante dulce, espero que les haya gustado, obviamente. Y como les dije también hace unos minutos, posiblemente no sea del interés de mucha gente, pero yo veo que, o yo pienso, opino que también forma como parte de la cultura, de la vida diaria de la gente, digamos así. Sí, obviamente los pasteles es algo así de que vas al súper y compras el que te, pues llame más la atención tal vez, o puedes preguntar pues de qué se trata, o sea, qué ingredientes tiene. Porque hay pasteles obviamente que la gente no sabe cómo son, digamos así, son como nuevos tal vez o menos conocidos. Pero estos son unos de los que, como les dije también, los lituanos conocen ya, con tan solo escuchar el nombre del pastel y ya saben de qué se trata, o sea, cómo es la consistencia o el sabor del pastel. Lo mismo pasa aquí en México también con algunos pasteles y de seguro en sus países de donde sea que me vean. Y nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre los pasteles y los dulces que se compran, se comen, se hacen en Lituania. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, me pueden dejar alguna duda o pregunta debajo de este video. Se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos. Espero que estén disfrutando todos los videos que estoy subiendo este mes y nada, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.